Querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por invitarme. No, por favor, felicidades. Acá andamos. ¿Acá andamos? Sí. Divirtiéndonos, porque la Argentina es que se aburre porque quiere. Con la hacha chateábamos con toda la cuestión del clima del mundial. Estamos aterrizando ya. Y la realidad vino de golpe. La verdad que podíamos haber durado un poquito más en esa euforia, en esa alegría de... Yo lo llamo el mundial de los buenos valores. ¿No? Solo de 5 millones de personas salimos a celebrar más que la pelota haya entrado, que haya entrado con los valores adecuados, el trabajo. Recién cuando pasaban, estaba ahí esperando que había merchandising de Cristina con camisetas de Messi. Bueno, más contra... El agua y el aceite, ¿no? O sea, sería algo contradictorio. Pero van a inaugurar un polideportivo que se llama Diego Armando Maradona. No, obvio, sí. Más vale. Y anda a saber cuántas veces lo habrán inaugurado. Pero el punto es qué contradictorio que eran los valores que nos transmitían los muchachos, donde hay esfuerzo, hay fracaso, caída, levantada. Hay mucho trabajo, mucho trabajo. Y estaba el principio de que jugaban los que mejor estaban y no los más amigos. Vos te imaginaste si la selección la hacían estos tipos. El 9 era Ferraresi, el 4 era De Vida. O sea, iban toda la banda amigos de ellos y obviamente no ganábamos nada. Así que bueno, duró poco, salió el día. Pero bueno, vamos a tratar de estirarlo un poco. Pero la realidad nos vino de golpe. Sí, ayer lo charlábamos con Johnny en el pase. Estupenda, ocurrente y provocadora el comentario editorial de Jaime Bailey, ¿no? Sobre estos pequeños capitalistas que jugaron y que demostraron, los jugadores de la República Argentina, competitivos, que están, digamos, en las más altas esferas de la competencia mundial del fútbol, que poco tienen que ver con todo el nacionalismo patriotero. Que está, por ejemplo, podemos empezar con Guada y...